hola a todos aquí mr jonathan y bienvenidos a airbound 0 y ahora se preguntarán porque estoy en mary by en lugar de estar en spooking o en la casa embrujada porque por fuera de cámara he salido de ella y me puse a levelear aunque no fue mucho pero bueno andrés está a nivel 32 albert al nivel 31 y nadie por supuesto al nivel 22 y por cierto hemos aprendido muchos puede decir y nadie conoce ya el pique fire gamma el cual lo uso pie grande para dejar en estado crítico a albert podría hacerlo con algún enemigo y ahora sin más que decir vamos a continuar y como no se ha venido a cruzar algún enemigo salvaje pero bueno es de los debiluchos pero así que no hay que ponerle mucho caso quiso decir que esos enemigos sí que se cruzan en el camino pero al menos aumenta la experiencia y nos encontramos con la con la vieja no sé si nos hemos cruzado antes o no pero bueno y la derrotamos y ahora vamos a ir a la no vamos a la estación porque por aquí las vías como que ya están cortas así que nos vamos a tomar un atajo a young town y si ahora sí vamos a ir a young town antes no lo íbamos a ir porque había un objeto un objeto en ese es una melodía en específico nos encontramos con el platillo omega los platillos omega vamos a usar el rayo plasma y navi que use el pique y bim bueno los derrotamos como si nada y listo toma y listo y listo escuchen esa música se me que se que música la música del desierto de yuca y vamos en diagonal bueno nos vamos con ultra barbot y robot de energía el robot de energía es más peligroso que el ultra barbot pero antes antes debería primero usar el sidechill albert que use el pique y el el rayo plasma en ultra barbot y navi usa el el pique y bim en en el robot de energía por seguridad voy a aumentar la defensa ojo wow vaya suerte la mía el pique y bim gama es más peligroso que el pique y frizz gama porque puede acabar con de una con navidad y ganamos y y andrés aumentó el nivel de lujo así que hay mucha diferencia de nivel entre navi y el resto del equipo y nos encontramos con un grupo de cactus y tan 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 recordé la melodía de abel amendo andrés grabó la melodía perfecto y ahora ahora sí vámonos por acá el de ser el desierto sí que es enorme y nos encontramos con el man del avión vamos a hablar con él si pide más plata bueno no pasa nada cortaré hasta que lo consiga durante la última guerra he jadominas en el desierto y reuní todas pero pero entonces he visto que tú puedes pasar ahora vamos a hablar con él o quieren montar en el aeroplano y vamos a bueno yo pensé que era más caro pero nada vamos a intentarlo fight line fight plan el plan de vuelo a por 15 guarda tus tiquetes después de conseguir 10 tiquetes tú puedes usar el tomar el tanque ahora fue feliz a jajajaja y comenzamos la exploración y ahí es el canto el cactus cantante que por cierto la quinta melodía aquí hay una especie de laberinto y una entrada vea pues básicamente nos está guiando nos estamos nos está mostrando el camino vamos a ver cuántos tiquetes dos tres tenemos tres listo y ahora vamos con vamos a hablar o quiere montar en el aeroplano por su pollo ahora vamos con él play plan con el plan de vuelo b por 30 dólares qué bueno que no son tan caros y vamos a tomar el vuelo b vamos a ver que cuál es la ruta b cuánto arrancó wow la casa de pipi y la casa de andrés la superintendencia del zoológico la fábrica de don can y volvemos al desierto de yuca y llegamos vamos a ver cuántos tiquetes hemos reunido 2 4 6 ahora vamos a probar el plan de vuelo c 45 todavía queda dinero y ahora vamos a volar ahora vamos a ver qué ruta toma una especie observatorio aquí está el camino a jump town y listo llegamos vamos a ver cuántos más nos falta uno y ahora vamos a tomar el vuelo a y habitado y ahorita vuelvo y llegamos vamos a hablar o vamos a mirar vamos a mirar 2 tenemos 2 6 1 2 2 6 y 12 y vamonos a hablar con el conchater como era como creo que se llama no hay problema ah claro hay que usar el ticket está magnífico veo que tienes 10 y está toma mi tanque seguro que te verás feliz jajaja y ahora vamos por el tanque pero no voy a cerrar el video todavía y si como ven el tanque solamente recorre por el desierto solamente va por el desierto y listo según el plan de vuelo ya estamos cerca del laberinto si así es efectivamente aquí no es es un laberinto y llegamos y nos enfrentamos al r700 r7037 y ahora vamos a usar rayos de plasma no 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 voy a gastar rayos de planas solamente voy a colocar en pelear y rebotamos el ataque y el robot sube ahora cuando todos atacan atacamos realmente con un tanque en lugar de atacar por nosotros mismos y 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 con un tanque como que no nos hace nada de daño y y y y y y con eso el tanque que curioso se rompió un rayo de plasma en esa última batalla y ahora lo tengo pero Andrés no puede hacer no tiene nada que hacer con ese rayo plasma así que se lo doy a Albert y ahora vamos a a laberinto no los monos de aquí te algunos monos de aquí te mentirán cuidado hay que saber cuál este sitio es un laberinto y no hay supongo que no hay batallas bueno aquí es hay un mono por acá, vamos a hablar no no me sirve para nada y vamonos explorando por acá en el pueblo del mar por el mar encontrarás un nuevo amigo no, por aquí no solo caminaba extrañame, derecho solo caminar, derecho encontrar la verdad al final del camino y si, vamos a mirar a ver si aquí un regalo una piedra esto una piedra asai otra piedra asai ahora los dos tenemos piedras asai tanto Navi como yo vamos a ver otro regalo otra piedra asai vamos por aquí no este sitio es laberíntico vamos a hablar con el mono regresa si no quieres que regresa oh nunca mente ve adelante algunos personajes tienen unos diálogos graciosos vamos a ver una cápsula rápida vamos a usarla en Andrés mismamente aumentamos la velocidad seguimos y seguimos por aquí no es otro regalo otra piedra asai vamos a hablar con el mono gira a la izquierda entonces gira a la derecha encontrarás algo bueno wow este me has perdido bueno oh Navi baby jupa 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 la 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 nunca cree y que todos los monos nunca creas todo lo que los monos están no no creas a todos esos monos están mintiendo una mentira que como ves como mono y aquí tenemos un pingüino un gran bigote realmente no debería haber venido ahí vaya vaya cosas curiosas un pingüino en medio de los monos las cosas que uno acaba de seguir y si tenían razón no había que haber creído algunos y vámonos aquí mismamente y aquí es la misma piedra en la cual uno ya ya se va a la magican y hemos regresado a magican y con eso lo vamos a dejar por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se se olvide de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se se olvide de activar la campanita tampoco se se olvide de seguirme por las redes sociales que estarán en la descripción y por qué no seguirme en la comunidad de discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal chau chau